Hola, soy Aldo. Tal vez alguna vez te hayas hecho esta pregunta. Si tengo todo cerrado en la casa, ¿de dónde aparece esa mosca? Sin embargo, hoy no vamos a tocar esa pregunta, la vamos a dejar como tarea para la casa, porque es una mosca en la casa. Hoy vamos a hablar del cuerpo humano. Hace unos meses salió una noticia sobre el cuerpo humano que decía que a los jóvenes de hoy les estaba creciendo un cuerno por mirar mucho el celular. Era una noticia que muchos medios replicaron porque era derivada de un artículo de la BBC que hablaba sobre una investigación realizada en cómo la modernidad está cambiando nuestros cuerpos. Esto por supuesto ocasionó mucha preocupación a través de las redes sociales, ya que el estudio aparentemente decía una historia de terror sobre los peligros de la tecnología actual. Sin embargo, al cavar más profundo nos pinta una imagen diferente. Si bien es cierto que se pueden ver crecimientos óseos inusuales a frecuencias más altas de lo esperado en las generaciones más jóvenes, no hay datos que sugieran que los teléfonos sean los culpables. La investigación apareció originalmente en la prestigiosa revista científica Nature Reports en febrero del 2018, pero se deformó debido a un informe de la BBC titulado ¿Cómo la vida moderna está transformando el esqueleto humano? En el artículo de la BBC se detalla un puñado de estudios que muestran cómo cambian nuestros huesos a medida que cambian nuestros estilos de vida. También se incluye el estudio de Scientific Reports que detalla un crecimiento puntiagudo en la base del cráneo y bueno, ahí se modificó hasta terminar en nos está saliendo un cuerno. Pero estamos hablando aquí de un cuerno, ¿qué es un cuerno? Probablemente cuando piensas en cuernos lo primero que se te viene a la cabeza es te sacar una vuelta. Pero también puedes pensar en las protuberancias endurecidas de la cabeza de algunos animales como el toro, el rinoceronte o incluso hasta la jirafa. Lo primero a tener en cuenta es que no estamos creciendo cuernos visibles desde nuestros cráneos. A lo que muchos de los informes se refieren son pequeños crecimientos en la base de nuestro cráneo. Pásense el dedo alrededor de la cabeza, por la parte posterior e incluso van a poder sentirlo, van a sentir una protuberancia aquí. Algunas personas, no todas. En términos científicos se conoce como protuberancia occipital externa. Es un término que en el artículo se usa repetidamente. Este documento observaba esta región del cráneo y examinaba cómo se pueden formar huesos sobre los ligamentos y tendones conectados a esta parte de la cabeza. Sin embargo, el término cuerno no se utiliza en ese documento original en la historia de la BBC. Ese elemento de la historia llegó más tarde con el sensacionalismo. Entonces, tranquilos, no te están creciendo cuernos. Pero, ¿podríamos estar creciendo espuelas en la parte posterior de nuestro cráneo en nuestra juventud? ¿Cuál es la explicación de estas cosas en nuestras cabezas? Pues no se sabe. El estudio en cuestión examinó 1200 radiografías de hombres y mujeres entre 18 y 86 años. Luego dividió los resultados según la edad con un enfoque de década por década y examinó el tamaño de la protuberancia occipital externa extendida y cómo se relaciona al género y a grado de qué tan adelante descansa en la cabeza. Pues este crecimiento inusual está presente en muchos de nuestros cráneos y no es peligroso ni particularmente notable por sí solo. De hecho, puede ocurrir en otros lugares del cuerpo a medida que uno envejece. En el estudio, los investigadores encontraron que el grupo de edad de 18 a 30 años tenía la mayor incidencia. Por eso, algunos medios dijeron que los jóvenes eran cornudos. Sin embargo, una de las principales dificultades del estudio es que no proporciona ningún dato relacionado con el uso del teléfono. O sea, no hay datos en el documento que respalden esta conclusión y ningún estudio se ha realizado al respecto, o sea, respecto a que sea causado por el teléfono. Entonces, esto se queda solo en hipótesis. No es una verdad, ni un hecho, ni incluso una sugerencia de ninguna clase. Es una explicación propuesta que requiere más investigación. Nada más. Tampoco hay forma de estar seguro de cómo se desarrolló este crecimiento en adultos jóvenes durante el siglo pasado. No hay datos históricos que digan que esto es algo que está empezando a aparecer. Por lo que no es necesariamente algo malo ver esas protuberancias y no hay evidencia que sugiera que estén asociadas con resultados negativos. Entonces, no, tranquilo, ahora sí, no está confirmado que te está saliendo un cuerno por usar mucho tu celular ni que te vayan a sacar la vuelta. Bueno, tal vez eso sí. Si es que nuestros teléfonos están causando esto que se ha observado puede ser solo una adaptación fisiológica a las circunstancias cambiantes. Pero hay casos en los que estas circunstancias cambiantes sí pueden causar deformaciones que están bien estudiadas. Ella es Emma, una muñeca de tamaño natural que representa el aspecto que podría tener el empleado de oficina promedio en el Reino Unido en 20 años si no se realizan cambios en el entorno laboral. Forma parte de una investigación llamada El colega del trabajo del futuro en donde un equipo de expertos en salud examinó los datos de una encuesta presentados por más de 3.000 empleados de oficina en Francia, Alemania y el Reino Unido. Los porcentajes de empleados de oficina que dijeron que ya sufrían algún tipo de dolor de ojos era 50%, dolor de espalda 48%, dolores de cabeza 48% también como resultado directo de su entorno laboral. Esto se utilizó para dar forma al diseño de Emma que además sufre de eczema relacionado con el estrés, exceso de peso y extremidades inflamadas. Los científicos dicen que si no corregimos en gran medida el entorno estándar de la oficina nos dirigimos hacia un futuro plagado de Emma. Sí, cuidado, estos cambios radicales en nuestra vida laboral tienen que ver con movernos más, tener buena postura en nuestros escritorios, tomar descansos regulares para caminar y considerar mejor la configuración de nuestro centro de labores. Si no hacemos algo, pues nos vamos a enfermar muy feo. Eso claro si es que sigues una vida de oficina común y corriente que todo el mundo se imagina. ¿Pero es este el futuro de la mayoría de trabajadores? Pues quienes se dedican al trabajo de oficina y no tienen las precauciones necesarias puede que sí, es lo más probable. Pero amigo que trabajas en una oficina no te alegres aún. No, no, no. No sonrías. No es la posición en el trabajo el único que está haciendo modificaciones en nuestros cuerpos. Es la vida moderna en general. Durante siglos los científicos habían pensado que nuestros huesos estaban fijos, que crecían de una manera predecible de acuerdo con las instrucciones heredadas de nuestros padres. Pero nuevas investigaciones señalan que los huesos se están adaptando a las nuevas épocas. Sí, señores y señores, adaptando. Nuestros esqueletos son sorprendentemente maleables. Esto no quiere decir que vayas a ir por ahí a querer probar la maleabilidad de tus huesos. No, no hagas eso. Los restos blancos puros que se muestran en los museos pueden parecer sólidos e inertes, pero los huesos debajo de nuestra carne están muy vivos. En realidad están llenos con vasos sanguíneos y constantemente se descomponen y reconstruyen. Entonces, aunque el esqueleto de cada persona se desarrolla de acuerdo con una plantilla aproximada establecida en el ADN, se modifica para adaptarse a los requerimientos de la vida. Esto ha llevado a una disciplina conocida como osteobiografía, literalmente la biografía de los huesos, que consiste en mirar un esqueleto para descubrir cómo vivía su dueño. Se basa en el hecho de que como ciertas actividades como caminar sobre dos piernas deja una firma predecible detrás. Esto ayuda a los antropólogos a establecer características en base a algo tan simple como la forma de la mandíbula, por ejemplo. Una mandíbula se ve afectada dependiendo si esa persona ha crecido en una sociedad de cazadores, recolectores o una comunidad que dependía de la agricultura. En las sociedades modernas basadas en la agricultura donde la comida es suave y sabrosa, podemos comer una comida sin necesidad de mezclarla primero. Menos masticación produce músculos más débiles, lo que significa que nuestras mandíbulas no se desarrollan con tanta fuerza. Un estudio reciente ha encontrado que a medida que las sociedades descubrieron agricultura en el periodo neolítico hace aproximadamente 12.000 años, los cambios en nuestras mordeduras pueden habernos permitido pronunciar nuevos sonidos como la F y la V en el idioma inglés. Los investigadores estimaron que esto transformó los idiomas que hablaban las personas de contener solo el 3% de estos sonidos difíciles al 76% en la actualidad. Gracias a esta disciplina también se ha podido encontrar que hoy en día los jóvenes alemanes, por ejemplo, tienen codos más estrechos que nunca. Sí, sus codos más estrechos que nunca. Y eso es lo que importa. Si en el futuro se usara la misma técnica para reconstruir cómo vivía la gente en el 2019, los científicos encontrarían cambios característicos en nuestros esqueletos que reflejan nuestros estilos de vida modernos. Podrían encontrar quizás mucha gente como Emma, pero tal vez solo sean un pequeño sector de aquellas personas deformadas por la modernidad. Las oportunidades laborales van a ser muy diferentes en el futuro. Campos como la inteligencia artificial, la realidad virtual y la automatización de los vehículos son solo una muestra de lo increíble que parece ser el futuro laboral. Y no, no se preocupen si escogen bien la carrera, lo más probable es que no se queden sin trabajo. Eso ya lo vimos en un video anterior que les voy a dejar al final. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuéntenos acá abajo en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Nos deformaremos hasta el punto de quedar así de encorvados? ¿Engordaremos demasiado? ¿Nos crecerá una oreja en el codo? ¡Hablen! Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!